Al comienzo de la larga charla grabada con la cámara oculta, el abogado de Menocchio parecía desconocer realmente la verdadera identidad de su cliente. Cuando se le planteó que Hugo Jara era en realidad Raúl Menocchio, aparentaba exteriorizar ciertas dudas. Pero sí estaba al tanto de que su cliente se había sometido a una serie de operaciones para cambiar de fisonomía. Menocchio, Menocchio. Ya tengo yo una foto de él nuevo, con tantos ojitos y pelos rubios. ¿Es él seguro? Claro que es él. Porque él se hizo una especie de cirugía además, y se le nota. Él se hizo acá una especie de tatuaje. Se hizo algo, cuando lo vayan a buscar las joyas de pilar no la van a encontrar tampoco. Cuando vayan a buscar qué? Las joyas de pilar es. ¿Por qué me van a encontrar? Se hizo algún tipo de cosa con... Ah, sí, una cosa, ese es el otro. Te digo como darte. A medida que se prolongaba la charla, el abogado González iba soltando más datos sobre su cliente. La supuesta duda inicial de que era Raúl Menocchio y no Hugo Jara, parecía ir esfumándose. Él se cree muy vivo, él se cree que es superior, y por ahí se le escapa la personalidad. Entonces, viste, el tipo que domina la situación, de que el delincuente en acto y que sabe, sabe, sabe porque el delincuente maneja determinados códigos. Es un gran embaucador, sabe convencer, sabe engañar. Es el típico estampador. El abogado admitió que el destape de su verdadera identidad fue una sorpresa muy desagradable para su cliente. No se puso muy nervioso, me esperaba de la presencia de usted acá, me esperaba, me esperaba, me esperaba, me esperaba, me estaba muy preocupado. Pero yo no voy a ser el que va a ir a decir que él es Menocchio. ¿Te beneficia o te perjudica que él sea Menocchio? No, a mí me beneficia que sea Menocchio. ¿En qué sentido? Y porque van a tener que hacer un trámite de extradición, van a tener que ser más conflicto. Yo no puedo perder un cliente como este. El abogado aseguró que si nuestro equipo de producción no hubiera destapado la verdadera identidad de su cliente, jamás se hubiera sabido que Hugo Jara era en realidad Raúl Menocchio. No saltaba nunca nada. Si vos no venís acá, porque nunca se planteó esta situación. Se plantea a partir de hoy, nunca se planteó. Está con un cliente mucho más grande de lo que suponía que tenés. Antes era el secretario del muerto, ahora es el jefe del muerto. Es el jefe del muerto. Sí, 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 el rol cambió totalmente. A medida que se fue entrando en confianza, el abogado de Menocchio se fue olvidando de Hugo Jara y comenzó a pintar la verdadera personalidad de su cliente. No tuvo ninguna duda de que Menocchio era el responsable del crimen de Claudio Nozzi y que todo se descubrió porque no estaba en los planes que el cuerpo volviera a flotar. Esperaba que el cuerpo flotara y cometa un error porque lo llevan en una embarcación liviana que no tiene nada y lo depositan prácticamente en un banco de harina. El cuerpo además, el anca, el cridente, gira, se movió unos metros y quedó flotando. Si estaba en aguas profundas, nunca iba a aparecer ese cual. Ernesto González pintó con todas las letras la tendencia criminal de su defendido y que el crimen tendría que ver con operaciones ilegales de gran volumen. Este es un asesino, es casi un asesino serial. No sé cuántos otros habrán matado. Y lógicamente con fines económicos y programó esto para matarlo directamente y apoderarse de cosas que probablemente, según él mismo me había manifestado, había en juego euros, no dólares, euros también, en otras operaciones. Ellos estaban firmando contratos y estaban formando sociedades para enmascarar a distintos negocios. Para no dejar dudas, Ernesto González ratificó una y otra vez que Menocchio fue el cerebro y ejecutor del caso Noci. ¿Vos crees que hay otros implicados que puedan restarle responsabilidad a él? No. No. Él es jefe, líder. Es jefe y líder. De él, yo concretamente, líder y jefe. Según su abogado, Menocchio le dio plena garantía de que contaba con suficiente dinero para pagarle por sus servicios profesionales. Y para no dejarle dudas, le dio un respetable adelanto. Cuando le hago el planteo, me dice, ningún problema. Le digo, usted sáqueme de acá y usted no va a necesitar trabajar. El dinero que él vencía estaba, si no en gran volumen. Eso me dio la pauta que el tipo estaba siendo sincero conmigo. Pero como yo sé que él no sale rápidamente, porque en el sistema procesal no sale rápidamente, tampoco tenía apuro, porque ya lo que me estaba dando como entrega me daba suficiente tranquilidad de cobro. ¡Gracias!